Muy buenas tardes amigos que sintonizan la página devocional de Cucuruchos GT. En esta ocasión nos encontramos a los pies de la venerada imagen de la Inmaculada Concepción del Templo de San Sebastián, acá en la zona número 1 capitalina. Me encuentro acompañada de Ángel Gómez, quien es el encargado de realizar este altar en honor a la Inmaculada Concepción de acá del Templo de San Sebastián. Muy buenas tardes Ángel, muchísimas gracias por estar acompañándonos en los micrófonos de Cucuruchos GT. Sí, muy buenas tardes a todos los señores que sintonizan a través de Cucuruchos GT. Y aquí también, María, por estar el día de hoy, por estar el día de acompañándonos en esta festividad en honor a la Inmaculada de San Sebastián. Gracias Ángel. Les queremos comentar que en unas cuantas horas va a ser llevado el concierto en honor a la Inmaculada Concepción de San Sebastián, el cual va a ser transmitido a través de la página devocional de Cucuruchos GT por nuestro compañero Gio Miranda, quien tendrá a cargo esta transmisión, como siempre, acompañándonos en esta tarde de sábado del Templo de San Sebastián. También agradecemos a cada uno la sintonía, también le queremos enviar un saludo a Gio Miranda. Recuerden que tendremos más actividades a lo largo de este fin de semana. Ángel, ¿me podrías comentar qué actividades habrán el día de hoy, aparte del concierto de Zones y Alabados? Sí, Mario, les comento, ahorita dentro de unos minutos tendremos lo que es el quinto día del rezo de la novena en honor a la Inmaculada de San Sebastián, a las 17 horas la Santa Eucaristía y como lo había mencionado, a las 18.15 horas tenemos el tercer y magno concierto en honor a la Inmaculada Concepción de San Sebastián. La invitación para que puedan acompañarnos será puerta abierta, siempre con los protocolos de bioseguridad establecidos por entidades de salud y por nuestras entidades parroquiales, para que puedan acompañarnos y podamos vivir una velada muy mística y muy espiritual al lado de la Inmaculada de San Sebastián. Gracias, Ángel, por comentarnos qué es lo que está sucediendo acá en el barrio de San Sebastián. Pues sabemos que es una imagen de la Inmaculada Concepción que tiene bastantes años de antigüedad, es una imagen de renombre acá en el barrio, es muy querida y muy venerada. Queremos enviarle un cordial saludo a Katy Budiel, que se encuentra presente en nuestra transmisión, también a María Reyes de Calderón, ay, perdón, se me dio vuelta. Y también queremos enviarle saludos a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Les queremos comentar también que más adelante tendremos más transmisiones referente acá desde el barrio de San Sebastián para que ustedes estén pendientes. Nos dejamos un poquito para que puedan apreciar el altar en honor a la Inmaculada Concepción. Pues podemos ver que ha venido bastante gente, ¿verdad, Ángel? Han venido a venerar a la imagen de la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción de los Bataneros, como se le conoce. Muchos pues tendrán la inquietud de por qué Inmaculada Concepción de los Bataneros. Ángel, si nos podrías hacer el recuerdo de esa referencia del por qué. Sí, les comento, antiguamente al barrio de San Sebastián se le llamaba el barrio de los Bataneros, porque antiguamente pues había casi la mayoría, por decirlo así, de habitantes del barrio, pues se dedicaban a realizar lo que eran trabajos textiles. Pero con la particularidad de utilizar una máquina, en aquellos momentos se podría decir una de las más industrializadas, que era un batán. El batán pues era una máquina hidráulica, que también servía para poder entrelazar tejidos y poder realizar textiles. Después de esto, pues también surge también la frase Batanecos, que es una combinación de la palabra batán, que es de los referidos a las personas que realizaban este oficio, y Necos que pues está, ahí sí que arraigado a las personas que son oriundas de algún lugar donde el patrón es San Sebastián. Muchísimas gracias, Ángel. Les queremos invitar para que se queden con nuestras transmisiones el día de hoy. A las 18, 15 horas, pues dará inicio el concierto en honor a la Inmaculada Concepción del barrio de San Sebastián. Así que no se lo pierdan. Gio Miranda estará con nosotros en la transmisión. Así que todos pasen una muy feliz tarde y que el Señor los bendiga.